Falta muy poco para conocer la identidad de este prisionero, un brazo ha salido y lo demás cuando se podrá conocer, el hielo sigue derritiéndose, porque caso este prisionero es de fuego o porque esta es la única zona que el hielo se sigue derritiendo, el día martes hay actualización y seguramente podremos conocer la identidad de esta esquina oculta, por ahora siguen saliendo secretos y algunas teorías y en este video las vas a conocer, todo esto y más aquí, siéntate ponte cómodo porque este video estará muy interesante, te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están y les aseguro que no se van a arrepentir, al igual si ya estás suscrito activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos, y bueno ya que estamos por ahí deja tu poderoso like que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido Se ha revelado uno de los brazos del prisionero, ya podemos notar de que está hecho su piel, si es humano o es algo más, y todo apunta a que este personaje no es de este mundo Muchos de ustedes me han comentado que tal vez lo que se encuentra aquí adentro es el hermano del rey helado, el rey de fuego, eso explicaría el por qué esta zona está derritiéndose, claro teniendo un prisionero de fuego al despertar y enojarse podría calentar todo el lugar y derretir esta prisión Pero no, no creo que sea el hermano del rey helado, no creo que el skin del rey helado en rojo sea el que se encuentre en esta prisión, sería lógico ya que según yo este personaje es el mismo pero en diferente color, no son diferentes reyes, es uno solo en diferentes etapas Así que lo descartamos por completo, aparte si te puedes acercar un poco a su mano te darás cuenta que no se parece nada al skin del rey helado en rojo, de hecho este personaje que está aquí no tiene armadura Se puede ver que es un color gris y aparte en su hombro tiene unos picos filosos, no creo que tenga nada que ver con el rey helado Pero seguramente si tenga el poder este prisionero para derretir las cosas, ya que como repito este es el único lugar por ahora que se sigue derritiendo después de que el rey helado congeló toda la isla Tal vez sea un hombre dragón, como el que vimos en la tienda de Fortnite, pero un poco más fuerte, con más rabia, más poderoso y con ganas de hacer que este mundo deje de ser nevado, eso tendría mucho más sentido En videos anteriores he comentado que tal vez el que se encuentra aquí es el dueño, creador, tal vez el padre de estos huevos que están en esta misma zona Ya que no se ha reportado ver más huevos en alguna otra ubicación, estos huevos solo se encuentran a unos pasos de este prisionero Aquí la pregunta es, ¿el rey helado sabrá que su prisionero está a punto de escapar? Algo muy grande está a punto de llegar, dos seres míticos a punto de pelear Y tal vez abra la posibilidad de un nuevo evento en tiempo real Hay que estar muy atentos el día de mañana ya que se viene actualización y seguramente se filtre sí o sí esta skin Veremos quién está detrás de estas cadenas, de este hielo y sobre todo qué intenciones tiene Porque si este personaje tiene poderes de fuego, el rey helado tendrá un grave problema Ya que su poder actual es de hielo Fuego contra hielo, el hielo pierde Tal vez el rey helado sepa ya esto y está preparando una nueva fase La etapa número 2, donde lo podemos ver de color rojo Una teoría que tengo es que tal vez en un futuro este prisionero ataque al rey helado Quemándolo y que este rey cambie su apariencia De ser azul a ser totalmente rojo Y tal vez es por eso que este rey tenga esta segunda fase Otro misterio que quiero comentar es que tal vez este prisionero esté hecho de piedra Y sea el padre de las figuras de piedra que se encuentran en este momento en el mapa Hay dos figuras en este momento, una por templo tomate y la segunda que es una mujer en soto solitario Si observamos bien la textura de la piel, parece que esto es piedra Uff, hombre de piedra u hombre dragón Recordemos que este lugar se está derritiendo Eso podría descartar la idea de un hombre de piedra Y abrir paso a una gran amenaza que tal vez no solo destruya al rey helado Sino que queme todo nuestro mundo El día de mañana llega actualización Y veremos que más sorpresas y secretos llegan a este mundo No se te olvide suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún misterio El día de mañana voy a estar analizando los huevos de dragones para ver si les pasó algo Ya que el día de mañana seguramente también se derrita un poco más esta presión Y veamos alguna otra parte del cuerpo de este prisionero Si no es que ya todo el cuerpo ¿Qué crees que pase en un futuro? ¿El rey helado será eliminado por este prisionero? Yo si fuera él me cuidaría mucho la espalda Pero primero hay que encontrarlo Porque desapareció después de congelar toda esta isla Si te gustó este video dale like Comparte este video con todos tus amigos Suscríbete si no lo estás Mi nombre es William Freshon y nos vemos en el campo de batalla ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.